Me da dolor, me da dolor, me da dolor, me da dolor, adiós. Hoy nos encontramos aquí en la sala de proyecto con una, podemos decir, una instalación. La primera pieza que abre esta instalación es un telón que se encuentra colgado al interior dentro de un edificio alto acá en la universidad. Es un telón que en Cali rotó mucho en la fachada de las casas. Ese telón dice, que menciona de alguna forma y hace hincapié a la vida de las personas negras indígenas, con una frase, un texto que dice, la vida de las personas negras indígenas importa. Entonces luego nos venimos acá a la sala y encontramos tres piezas más que construyen toda esta instalación. Acá vemos un cuerpo colgado que de alguna forma hace alusión a la muerte de líderes sociales, esa resistencia del cuerpo en este territorio como de alguna forma tan violento que nos ha tocado. Y podemos ver detrás también un performance que se llama Resistiendo, donde parto desde la casa, distrito de Agua Blanca, el cual llegué cuando vine a la ciudad a vivir a Cali, hasta caminando con un bulto de tierra hasta la Universidad de Bellas Artes. Y detrás podemos apreciar un video performance también que se llama El Vato, un personaje que sale a pescar a las casas de los vecinos con la intención de coger algo y compartir con la comunidad. Entonces esta exposición está marcada y tiene como nombre Ni la Muerte nos separa, que de alguna forma se apropia de este dictamen religioso y de alguna forma podemos decirlo, que es hasta que la muerte los separe. Esta ventana de la convocatoria realmente para mí fue muy especial, muy linda, muy bella, porque fue como decir también que uno puede aplicar como artista joven a ciertos espacios, a cierta convocatoria y puede correr con la suerte de quedar. Y bueno, agradecido porque este es un espacio que también le da visibilidad a uno como artista joven y creo que eso es muy importante para estos momentos, de alguna forma que los trabajos de nosotros como estudiantes no se queden simplemente como en un cuarto donde se guardan, donde se quedan allí, donde cogen polillas, sino que de alguna forma salen. Entonces pues creo que fue un espacio maravilloso.